Música Estamos sin agua ya casi dos semanas Nosotros les hemos dicho al ingeniero que nos soluciona el problema y no quiere solucionarlo Somos 55 familias Que están sin agua desde hace dos semanas Sí, así es Porque no tenemos domicilio así ni para lavar ni para cocinar Tenemos que estar yendo lejos a la quebrada de donde cargaban más antes Y no puede ser así, mire, posible de estar nosotros como mujeres acá en pleno sol Entonces esta empresa no se responsabiliza, mire, a preocuparse, es decir, de los comuneros No sé de qué les está faltando el agua, no nada Nosotros estamos bastante preocupados porque no tenemos agua El agua está bien lejos para ir a la quebrada, no avanzamos a traer agua Y por eso reclamamos esto a la empresa y ellos no nos hacen caso Bueno, más la falta hace para una mujer porque el hombrecito sale para allá, sale para acá Ellos normal pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!